Nosotros, cuando se hizo la posesión del presidente López Obrador, le dirigí una carta al nuevo presidente de México, pidiéndole que volvieran a tener una posición a favor de la paz del continente y en especial que ayudara a la paz de Colombia. Y nosotros tenemos esa esperanza que eso pueda ser así. Yo tengo las cartas que le dirigí, tengo grabaciones de las conversaciones telefónicas que sostuvimos y tengo el registro de los mensajes de WhatsApp que nos intercambiamos entre el teléfono de él y el de esta delegación donde él acusa recibo de las cartas y va respondiendo una a una las cosas que fueron motivo de ese intercambio. O sea, hay registros, como digo, digitales, escritos de todo ese intercambio. Que pienso que, pues, haciendo honor a la confidencialidad, nosotros no lo vamos a revelar, pero es bueno que se sepa que esos registros están ahí. O sea, que no solamente está palabra contra palabra enfrentada, sino que hay registros de ese intercambio. Gracias. Gracias.